No viví en otro lugar en que no haya sido Munro. No cerré mis ojos a la noche sin despertarme al otro día en esta localidad. Cambié de manzana únicamente cuando tuve que cambiar. Y de mi familia, mi tata la abuela fue primer habitante de la familia y estamos hablando ya del 1890, por ahí, no había nada, no había estación en Munro. ¿Por qué todavía, más allá de una cuestión de leve cupos, más allá de algunas ordenanzas que puedan aplicarse o no, ¿por qué hay tan poca participación de la mujer en la política? Nosotros, te decía antes que era eso lo que nos preguntábamos, nosotros creemos que hay que generar una forma dinámica de participación. La mujer suma un montón de actividades, suma todas, no saca la de la casa y la de la profesión. Tiene la de la profesión, la de la casa, la de abuela, la que sea, la de empresaria, la que está desarrollando y además la de política, ¿sí? No tiene la posibilidad de restar actividades. Nosotros creemos que hay que fomentar por las capacidades y por los talentos. Nosotros siempre decimos, bueno, cuando sí nos toca ser candidata a algo, sería bueno que fuera por los talentos y no por el cupo, ¿no? Realmente creemos que vamos más allá de la ley del cupo, creemos que tenemos una mirada complementaria muy valiosa y creemos que sin la mirada de la mujer la revolución que se necesita en el buen sentido de la sociedad, del compromiso, de la emoción y de la esperanza, que son palabras que casi se usan muy poco, se usan los porcentuales, pero no se utilizan estas palabras. Esa palabra es la que le llega a la gente, esa palabra es la que quiere la gente y la verdad que de los talentos de la mujer surge la contención, surge la tolerancia, surge la pasión, surge la emoción y, bueno, por sobre todo, la esperanza, ¿no? Desde los 18 años nosotros hemos tenido imbuidos por nuestros dirigentes una actitud de que la pelea se da en las urnas, pero en realidad siempre se suma, una actitud que es positiva, una actitud que es constructiva, no es la de tirar piedras porque sí, sino es que, bueno, terminar a la contienda hay que sumarse por el bien común, por lo que quiere la gente, por la sociedad. Nosotros realmente creemos que esa es la labor de la política y eso es lo que estamos desarrollando. En relación a la alianza y al trabajo en conjunto con Jorge Macri, la verdad que lo veo muy bien, lo veo muy bien porque la sociedad está pidiendo una unión, la sociedad nos está pidiendo, júntense, déjense de contradicciones, déjense de peleas, la verdad es que la sociedad nos está pidiendo que nos unamos. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que porque está cansada, está cansada de un modelo arbitrario, está cansada de que la reten, está queriendo que sus mejores dirigentes, que sus cuadros más respetados, que aquellos que han sido ungidos por el voto, se unan y den una respuesta seria, una respuesta seria hasta un avance de arbitrariedad que creo yo viene de los niveles más altos del gobierno nacional.